Y vamos a continuar hablando sobre Guerra espiritual, estamos hablando en Este día anoten sobre guerra contra Espíritus malignos, guerra contra la Iniquidad y contra espíritus inmundos Espíritus malignos y tenemos que hablar De esto en esta línea seguiré hablando Yo no solamente este mes, yo he estado Hablando de eso desde hace semanas Anteriores, desde meses anteriores y hay Que seguir hablando de eso porque hay que Saber que realmente no debemos ignorar Las maquinaciones del diablo verdad y Muchas veces ignoramos las maquinaciones Del enemigo y el enemigo hace cautivo Mucha gente porque siembra semilla Siembra una semilla terrible en el Corazón de la gente y entonces esa semilla La podemos llamar de muchas maneras Muchas semillas podrían ser pero si Si dijéramos cuál es, dímelo todo en una Palabra, dime todo lo que el diablo siembra En el corazón de una persona que abarque Todo lo demás, que lo abarque todo y tú Puedes decir pecado, puede decir enfermedad, puede Decir odio pero ninguna de esas palabras Abarca realmente todo, todo tan amplio como La palabra iniquidad, la palabra, la semilla Que el enemigo siembra en las personas Es la iniquidad, entonces observe vamos a describir Iniquidad, vamos a hablar de eso porque Estamos hablando de una guerra contra Espíritus malignos y muchas iglesias no Son advertidas de estos temas, hay iglesias Donde esto no se habla y entonces luego que Bueno porque esto va combinado con lo que el Predicador del martes va a hacer, nos va a Traer, hablar de iniquidad es hablar de la Estructura del pecado, es hablar de la raíz Del pecado, la iniquidad es el cuerpo del Pecado, el pecado es el fruto de la iniquidad Se entiende, la iniquidad es la raíz Tomando como este, esto que es ficticio No es una planta real pero imaginando que Es una planta real, esa planta tiene frutos Tiene hojas, tiene pero también tiene raíz Y cuál es, en qué representa la iniquidad En esa planta entonces, quién me lo dice Quién me lo dice a coro Conéctense bien conmigo porque si no vamos a La raíz, qué es lo que es la iniquidad La raíz del pecado, lo que origina el Pecado, lo que da lugar al pecado, la Iniquidad por lo tanto es el pecado en su Estructura, en su máxima expresión y la Iniquidad se pega a la gente al estilo Como algo que no se puede despegar, como Algo completamente unido a la sangre, al Mover, hay hombres que no pueden vivir sin Tener muchas mujeres porque esa situación Está pegada en sus cuerpos, en su sangre, en Sus mentes, hay personas que pueden ser Apresados, llevar a la cárcel, pueden pasar Muchos años, sacarlos de la cárcel porque Roban y ya cumplieron la condena y vuelven a Robar y vuelvan a la cárcel otra vez porque Están, está pegado en ellos, está en sus Raíces la iniquidad, la iniquidad está en La raíz, por lo tanto podemos nosotros Transformar, querer cambiar su manera de Hablar, su manera de vestir pero la raíz Está problemática, la raíz está dañada Se parece para que me entiendan a la Persona con problemas mentales, podemos Limpiarlo, podemos decirle que se vista bien Podemos bañarlo, podemos arreglarlo, podemos Darle belleza y ponerle maquillaje pero la Persona tiene ataduras grandes y un Problema serio y es que su mente no está Bien, por lo tanto esa persona con todo lo Que tú hagas vuelve al lodo porque está en Su mente, él se siente bien comiendo Basura, se siente bien estando sucio y no Entiende porque su mente no está bien ya Sea por ataduras de esquizofrenia, de Problemas mentales, de ataduras demoníacas Etcétera, en otras palabras la iniquidad es La semilla que el enemigo siembra para Que no nos sometamos a Dios, para que Hagamos pecado, para que no entendamos la Palabra, para que no creamos, que no Tengamos fe, que no busquemos rostro de Dios y todo lo que usted pueda añadir Entonces cuál si dijéramos que diga si Yo te preguntara y cuál es la semilla Que el Señor pone en nosotros para que Podamos entenderlo, para que podamos Seguirlo, para que podamos conocerlo y yo Te dijera dime cuál es esa semilla en Una sola palabra y que y algunos me Dirían, que me dirían algunos, el amor Que me dirían algunos, cuál es esa Esa palabra en una, en una, una sola Palabra, esa palabra es fe Amén, esa palabra es, qué palabra abarca Todo lo que Dios pone porque Dios pone Nosotros amor, misericordia, Dios pone Perdón, Dios pone todo pero todo depende De la fe, sin fe no agrado, sin fe no amo Sin fe no creo, sin fe no tengo poder, sin Fe no tengo nada, todo lo que depende de Dios demanda, todo lo que depende de Dios Para nosotros exige, así que la semilla Que el diablo pone en la vida de la Gente para que haga todo lo que él Quiera se llama iniquidad, la semilla Que el diablo pone para que el diablo Para que la gente le obedezca y no crea En Dios es iniquidad y entonces la semilla Que Dios pone en nosotros para que podamos Creer sin fe es imposible agradar a Dios Entonces observe eso, el diablo es un Imitador de las cosas divinas y el diablo Se las arregla para hacer algo Completamente adverso, contrario a lo que Dios ha establecido, entonces nosotros Tenemos una guerra contra esas tinieblas Esas tinieblas, ese reino, hablábamos en En la enseñanza que les, que la voy a Continuar el jueves Dios mediante, en la Enseñanza que les daba, les hablaba Acerca del reino de dos reinos, de dos Reinos que le podemos llamar, como le Podemos llamar a esos dos reinos, reino De la luz, reino de las tinieblas, como Más le podemos llamar, reino del bien y Del mal, como más le podemos llamar, reino De las, de Satanás y reino de Dios, ok Entonces, pero también está lo que Llamamos el reino natural y el reino Espiritual, entonces en el reino natural Está todo lo que vemos, la gente, lo que Vemos y lo que no vemos, porque el aire no Lo vemos, pero forma parte también del Reino natural, ese reino natural es Influenciado por el reino espiritual, así Que el espíritu ejerce influencia sobre El reino natural, pero el reino natural Es, también afecta el reino espiritual Por ejemplo, el reino natural, llamémosle También, no solo cosas materiales, sino Que el reino natural también está, costumbres Culturas, hábitos y todo eso afecta Directamente el reino espiritual, por lo Tanto, si tú no te conectas con Dios, todas Las cosas materiales, la, el materialismo Egocentrismo, la vanidad y tantas cosas Que hay en la, en el mundo material, en el Mundo natural, quiero decir, todo eso te Puede afectar tu fe, por lo tanto el reino El mundo espiritual ejerce influencia Sobre el mundo natural y el mundo Natural ejerce influencia sobre el mundo Espiritual, entonces como la iniquidad es Odiada por Dios, como la iniquidad es Rechazada por Dios, el enemigo provoca Que el hombre caiga en Respondanme a coro, como el diablo sabe Que Dios odia la iniquidad, entonces el Enemigo usa todas sus fuerzas para que el Hombre caiga en, es una manera como decir Bueno, yo sé que si, si, si alguien sube Aquí arriba, lo botamos, si alguien sube Aquí, que no he debido, lo vamos a sacar de Aquí, eso no es real, pero poniendo un Ejemplo, poniendo un ejemplo, por lo tanto El enemigo va a hacer que tú subas aquí Te va a motivar a que subas, haz lo que Dios no quiere que tú hagas, haz lo que Tú no debes hacer, toma lo que no debes Tomar, o haz lo que debes, lo que no Debes hacer, o deja de hacer lo que debes Hacer, y entonces el enemigo mete en la Gente iniquidad, eso entonces se queda Pegado en la raíz, así que el enemigo Utiliza todas las vías posibles para que El hombre caiga en iniquidad, porque el Enemigo, los demonios ejercen influencia Atadura, opresión sobre la gente, sobre Familias y sobre espacios Se entiende, el enemigo ejerce su presión Para que la gente caiga en iniquidad y Trabaja con, con quien, con quien, con Personas, con individuos, pero también Trabaja con, para esos individuos forman Parte de una familia, así que el diablo se Las arregla para que esa familia de esa Persona sea completamente atada y tenga Todo tipo de opresión, de impedimento Para conocer el plan de Dios, así que Como lo iba a decir en un ejemplo de una Silla en estos días, mientras estás Viendo el, el, el problema detenido, lo Material, lo pasajero, lo placentero, te Olvida de lo espiritual, de lo que Dios Tiene para ti, porque el enemigo trata de Que tú no recibas, es como si les quiero Hacer una maldad a ustedes, si llegamos Primero a las dos de la tarde a un lugar Todo el que llegue a esa hora primero Va a recibir y yo trato de que ustedes No lleguen para yo llegar primero y le Hago la maldad, lo distraigo a ustedes Le hago que vayan a otro lado, lo hago Que lleguen tarde porque yo quiero que Ninguno de ustedes reciba sino Solamente yo, eso es lo que el enemigo Hace, nos distrae con iniquidad y esa Iniquidad está manifestada en rebeldía Discordia, celos, raíz de amargura Placeres descontrolados, estamos viendo Una situación tan descontrolada de la Iniquidad, recuerden que la iniquidad es Como lo que yo les he hablado de la Estructura de pecado, la estructura de Pecado, o sea del pecado estructural que Es como que Dios dijera vamos a formar O a crear una clínica y le digo a la Doctora Marcia vamos a establecer una Clínica pero eso sí en esa clínica Vamos a hacer lo posible de que la Gente sea engañada, se le cobre más, se Le engañe, se le metan productos falsos Que no son medicamentos reales, entonces ¿Qué estoy haciendo? Estoy estableciendo Una, un pecado estructural, o sea la Clínica podrá ser muy bonita pero desde Su formación, desde su estructura está Como dañada sobre base de iniquidad y Entonces hay familias que están sobre Base de iniquidad y déjeme decirle que Hay hasta ministerios Que están basados en iniquidad porque Hay gente que está en pecado y se Mete a hacer cosas para atraer quizá Para ganar dinero tal vez para engañar A gente, falsas doctrinas pero no Solamente falsas doctrinas porque también Hay personas que pueden tener una Doctrina cristocéntrica pero no se Someten, no obedecen, no aman, no Involucran, hay gente que tiene ministerios Que no los involucra con la iglesia Hay gente que puede hacer cosas Desconectadas del cuerpo en general y Por lo tanto estructuralmente están Malas, se entiende como que yo dijera Voy, este hombre dijera yo soy de la Iglesia voy a formar un ministerio pero No quiero que nadie de la iglesia Participe en ese ministerio por lo Tanto yo estoy, ese es mi ministerio Soy yo solo y todo eso viene siendo Elementos que tienen bases peligrosas Porque el enemigo los puede tumbar en Cualquier momento y pueden hacer daño En gran manera, por eso ustedes ven que En esta iglesia no solo predico yo Tenemos invitados, predican ustedes Cualquiera de ustedes predica aquí, vienen Invitados de fuera, de extranjeros, de la Ciudad en otras palabras porque porque Estamos conscientes de que hay gente Que Dios las está usando además de mí Yo tengo mensaje para predicar todos Los cultos sin que me falte tema pero sé Que Dios tiene que desarrollarlo a usted Y si no lo ponemos a usted a predicar Nunca como se van a desarrollar cuando Llegue el momento que yo no pueda Predicar con quien lo hará tengo que Poner un vídeo porque no tengo quien Sepa predicar un mensaje mío viejo o de Alguien de que se yo porque no se Desarrolla ni quiero decirle que hay Iglesias así donde solo predica el Pastor y nadie más no estoy diciendo Que soy diabólico estoy diciendo Simplemente que como se desarrollan los Líderes como crece la gente pero como Se le prepara a usted para que usted Sepa hacerle frente a todas las Artimañas del enemigo y pueda instruir A los demás para hacerle frente También a las artimañas del error amén Entonces entiéndase que usted está Llamado y todo esto este mensaje de Hoy y varios que tengo que predicar me Van a ir introduciendo hacia lo que yo Quiero hablar en el mes de febrero Básicamente porque ya este mes no voy A tener mucho tiempo se va el primer Ya está muy acelerado pero tenemos que Durar varios meses hablando de iglesia De la iglesia de la iglesia el papel de La iglesia el llamado que tú tienes y Eso todo esto me va a servir de Introducción porque si estamos hablando De iniquidad estamos hablando entonces De que alguien tiene que enfrentar esa Iniquidad si estamos hablando de guerra Contra de que el diablo está contra Nosotros tenemos que retar a la iglesia Que sepa cómo hacerle frente al diablo Y a sus demonios en el nombre de Jesús Diga conmigo yo tengo poder y tengo Autoridad delegada por Cristo lo puede Proclamar de nuevo tengo poder y tengo Autoridad delegada por Cristo Porque el Señor dijo toda autoridad me es Dada en los cielos y en la tierra y esa Autoridad que yo tengo la debo aceptar la Debo entender para que de ninguna manera el Enemigo me vaya a nublar el entendimiento Y me impida ver lo que Dios tiene para Nosotros cada uno de nosotros tiene que Entender eso que nosotros estamos tenemos Autoridad déjame buscar un par de Versículos para que no se nos olvide eso Para dejarlo fijado en la mente de todos Marcos capítulo 16 versos 17 y 18 Acuérdense cómo se despidió el Señor y por Todo el mundo y predicate el evangelio Versos 15 a toda criatura el que creyera y Fuere bautizado será salvo más el que no Creyera será condenado y estas señales Seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios que más hablarán Nuevas lenguas que más tomarán en las Manos serpientes y si bebieran cosa Mortífera no les hará daño sobre los Enfermos pondrán sus manos y sanarán yo Quiero que eso lo proclamemos al verso 17 lo tienen en ahí lo tienen en la bueno Si me pueden ayudar con la con la pantalla Mejor pero lo tienen en la biblia verso 17 Léalo a leerlo todo a proclamarlo y estas Señales seguirán a los que creen en mi Nombre echarán fuera demonios hablarán Nuevas lenguas tomarán en las manos Serpientes y si bebieran cosa mortífera No les hará daño sobre los enfermos Pondrán sus manos y sanarán Lo cree Espero que sí porque yo escuchaba esto Les he hablado de que durante muchos años Yo hablaba de esto enseñaba esto en las Iglesias donde estaba pero no creía en eso Por lo tanto yo en la práctica hablaba de Cosas que no entendía o no y no es que las Dudaba sino que no le daba la importancia Del lugar y que no las ponía en práctica En mi propia vida así que en el nombre de Jesús les estoy diciendo que nosotros Tenemos potestad tenemos autoridad veamos Un verso más de esa línea Lucas capítulo 10 versículo 19 por favor anótelo por Por favor anótelo lo vamos a ampliar estas Enseñanzas el jueves un poco más de Cerca más detenidamente pero usted tiene Que saber entender y manejar todo esto Lucas 10 19 es aquí os doy potestad de Hoyar serpientes y escorpiones y sobre Toda fuerza del enemigo y nada os dañará Que tiene potestad para que amado que Tiene potestad para que para hoyar Serpientes y escorpiones el otro pasaje Decía tomarán en las manos serpientes Entonces aquí no estamos hablando de la Curiosidad porque hay gente que toma Serpientes y juega con ella y no son Espirituales le tienen confianza y las Serpientes se juegan con ellos y ya no Estoy hablando de eso porque eso lo hacen Los impíos no hay que ser cristiano para Eso sin embargo lo que el señor está Hablando aquí lo que él está diciendo Aquí es que se van a enfrentar a Situaciones peligrosas amén va a haber Situaciones de peligro va a haber cosas Graves que se le van a presentar y toda Fuerza del enemigo le doy potestad sobre Toda fuerza del enemigo declara lo conmigo Tengo potestad sobre toda fuerza del Enemigo Ahora bien tú dices bueno entonces tengo Potestad sobre toda fuerza del enemigo y Esta persona que está con atadura que está Atado de demonios que está lleno que está Poseído que está influenciado etcétera lo voy a Liberar y tengo potestad sobre toda fuerza Del enemigo y fácilmente no diga amén y Fácilmente decimos amén yo tengo potestad Sobre toda fuerza del enemigo porque acaba De decirlo la biblia porque acaba de decirlo El pastor pero le tengo malas noticias y Buenas noticias o sea hay una potestad que Tiene los demonios sobre una persona y si Esa persona no quiere ser libre usted no Tiene fuerza para echarlo fuera sabe quien Tampoco tiene fuerza para echarlo fuera Dios tampoco Dios Se entiende que Dios que no no porque porque Él ha dado libre albedrío nadie tiene Dominio sobre mi voluntad si yo no quiero Por ejemplo me amenaza para matarme para Que yo deje el evangelio y yo digo es para Adelante que vamos si no hay más remedio yo le Digo no no me mate pero si no hay más remedio Dele para adelante quien tiene potestad Sobre mi voluntad más que yo nadie Ni Dios siquiera porque me deja libertad En otras palabras no porque no tenga fuerza Y poder sino porque él nos da libertad para Tomar decisión de buscarle o no buscarle por Por eso es que la iglesia que los hermanos Que tratan de que la gente se convierta a la Fuerza con un llamamiento directo fuera de Tiempo y a la brava están violando la Libertad que tiene la persona de servir o no Servir a Dios es un disparate usted tiene Usted el que viene el que llegó aquí no me lo Obliga a convertirse no y si la persona Dice yo no quiero convertirme jamás o no quiero No quiero no quiero quien tiene potestad Sobre eso nadie tengo que dejarlo en libertad Alguien puede venir y no se quiere convertir Tranquilo ahora llega un momento que ya Usted tiene amistad con esa persona en que Ya ese es su amigo espérate el pastor no le Puede llamar directo pero yo si bueno pero Para eso tiene que estar preparado porque Si no está preparado rechaza y no vuelve a la Iglesia pero cuando ya tú sabes que es tu Amigo que está preparado o que no está Preparado pero es el amigo suyo usted sabe Que le tiene confianza hay algunos de Ustedes que yo le digo le puedo decir una Broma pesada y tú sabes que relajando y no Hay problema pero hay otras personas que yo Hago esa misma broma y se enemistan porque Porque usted me dice así entonces hay que Saber que hay una libre hay un libre Albedrío así que yo no tengo potestad de Echar fuera un demonio de una persona que No quiere ser libre ahora cuando la persona Confiesa y dice ayuda me necesito ayuda Quiero ser libre entonces toda potestad nos Ha sido dada por el rey de reyes y señor de Señores tenemos dominio tenemos autoridad Podemos echar fuera demonios en el nombre De Jesús amén entienda eso cuando usted lo Llegue a entender usted sabrá que no hay Ningún impedimento pero tiene que entender Primero que va que que no es solamente echar Fuera un demonio en este momento es que Usted está para contrarrestar las fuerzas Del diablo en sentido general se entendió no Pude echar fuera este demonio este día se Quedó esa persona atada eso no es lo peor No hay problema eso no es lo grave lo Grave que usted nunca ejerza fuerza contra Las fuerzas del diablo hay problema se Entendió no oro por un enfermo oro y no se Sanó no hay problema pero que nunca ore por Un enfermo nunca contrarreste al diablo Nunca eche fuera demonios nunca Enfrente al reino de la tiniebla entonces Hay problema porque todos nosotros estamos Llamados a eso en otras palabras que es lo Que Cristo dijo les doy potestad en otras Palabras hay una guerra entre el Dios de Dioses y Señor de señores y Satanás y Entonces ustedes son mi pueblo para hacerle Frente a esa situación la iglesia está Siendo retada en este momento la iglesia Local usted está siendo retado por este Siervo de Dios para que entienda que el Hombre que Dios tiene y la mujer que Dios Tiene para contrarrestar la tiniebla es la Persona que está levantando la mano en Este momento Repito el hombre que Dios tiene para Contrarrestar al diablo en esta ciudad Tiene su mano levantada la mujer que Dios tiene para contrarrestar al diablo en Esta ciudad tiene su mano levantada está Listo para echarle el pleito está listo Porque tiene autoridad tengo poder tengo Autoridad delegada tengo potestad delegada Delegada por el Señor Potestad delegada usted no es el pastor Pero yo salí y usted que está dirigiendo El pastor los líderes principales no están El que está aquí no tiene tanto rango pero Usted es la autoridad delegada por el pastor Diga conmigo entonces tengo autoridad y Puedo ejercer autoridad pero contra que Estamos batallando contra que estamos Peleando estamos peleando contra y lo Describíamos el jueves seguiremos el primer Día le describía principados potestades Gobernadores de las tinieblas y huestes de Maldad y todo eso se ensaña contra los Cristianos contra todos esto esa fuerza Están batallando contra todo el mundo Cristiano y no cristiano Solo que el no cristiano y el cristiano Carnal se deja llevar se deja arrastrar y El no cristiano sobre todo pero cuando tú Has nacido de nuevo entonces tú reconoces Que tienes autoridad para contrarrestar Eso sin embargo la verdad es que da pena No hay mucho entendimiento el pueblo de Dios muchas veces no entiende le voy a Poner un ejemplo usted yo y ahí está Solitario solitario un comentario Un amigo personal que es ateo pero Respeta mucho respeta mucho la fe Respeta mucho la palabra de Dios y me Respeta mucho a mí pero considera que Buscar de Dios es fábula servir a Dios es Una fábula él escribió algo una cristiana Le comenta y él dice mire lo suyo de Servir a Dios es fábula porque usted no Le ha visto usted está hablando de por Fe usted está creyendo por fe en un Dios que no ha visto y nadie le Responde yo veo ni la misma hermana le Responde y yo digo déjame tomarme unos Minutos yo no vivo respondiendo siempre Pero cuando puedo tengo si tengo tiempo Y entonces le respondí que interesante Mi querido hermano muy querido usted Sabe que le aprecio pero déjame decirte Que en mi caso mi fe no es fábula Primero porque hay un mundo demasiado Bien hecho fábula sería decir que este Mundo se hizo solo ustedes conocen las Enseñanzas que les he dado fábula sería Decir que ese reloj se hizo solo las Piezas se tiraron en el suelo todas por Un imán se pegaron y justamente Casualmente se armaron de manera que Den la obra de manera exacta hay que ser Un estúpido para decir eso literalmente Un estúpido se sabe que no eso no puede Ser entonces hay que ser bien loco para Decir que todo este engranaje mundial Universal de todo el universo se haya Creado solo espontáneamente espontáneo Pero quien creó esa materia si esa Materia estaba constreñida como dice la Ciencia atea en una especie de un Tamaño como si fuera un limón y de Repente se explotó la gran explosión El gran big bang la gran explosión Entonces bueno se explotó todo y que Bien pero de dónde sale el agua en ese Limoncito estaba el agua estaba los Volcares las montañas estaba el sol Estaban las estrellas estaba ofréjome Cuánta estupidez si yo estuviera delante De un grupo de amigos no usaría esa Palabra porque hay que respetar a la Gente pero aquí yo estoy en mi casa yo Digo wow no deja de ser estupidez aunque Yo no lo diga si se puede decir que hay Un Dios creador que pudo haber usado Ese método haber tenido todo constreñido Y luego el disparó todo eso así que todo Ese gran big bang se pudo haber producido Pero todo eso si se produjo así es por Una mano creadora que organizó las cosas Para que todo esté en el orden Correspondiente En otras palabras no hay nada que se Haya creado de manera espontánea si fue Espontáneo entonces quien originó la Materia si todo se organizó solo bueno Vamos a suponer que fuera cierto entonces Quien organizó la materia quien organizó Para que la tierra no estuviera tan cerca Del sol de manera que se destruyera Porque no habría vida o tan lejos que no Podría vivir porque el frío acaba con Ella con todo tipo de vida se entiende y No me meto más allá porque ese no es mi Tema pero yo sé que siempre hay personas Que no saben responder y hago yo esa breve Palabra no hable todo eso en ese Comentario le expliqué también no hable Todo eso si no lo dejé entender porque Es una persona profesional que me entiende Que sé que me va a entender y además le Dije además Dios se ha manifestado Demasiado a la gente oye si usted dice Que no hay Dios si fue real el diluvio Entonces hay un Dios si fue verdad que Mandó fuego del cielo cuando el día Clamó de dónde vino ese fuego del cielo De dónde vino lo mandó quien quien mandó ese fuego De dónde salió el maná de dónde salió que Abrieran el mar y el río en seco para Cruzar de dónde salió eso de dónde salió Que tú hayas orado por alguien y se le Enderecen las piernas como hemos visto Que aquí mismo lo hemos visto que una Persona tiene una pierna más corta que Otra y luego se enderece de dónde sale Entonces que si yo oro por un ciego sea Sanado de dónde sale que si alguien ora Por mí Dios sea sanado Dios no existe y Aún así se pasa se produce todo esto Frecome Dios mío y si Dios existiera o marco Espíritu de Dios Dios no existe y si Dios Existiera que sería o Dios mío Pero triste me sentí cuando ayer volvía Al mensaje déjame ver si alguien Reaccionó nadie ni siquiera la hermana de La que yo defendí nadie dice nada tú Escribe ahora mismo Dios no existe y son Unos tontos los que creen y hay gente que Se atreve a no decir nada se reacciona Más fácil si yo digo Danilo es el que va Es más fácil reacciona ofrezco me Disparate si no está de acuerdo pero yo Digo algo profundo de la palabra y hay Gente que no sabe hablar nada porque Han estudiado batata ñame pero está La hueca cabeza hueca pero esta iglesia No esta iglesia está preparada porque Sabe que tiene que hacer guerra contra Las tinieblas y ha sido instruido Es o no es ha sido instruido y está Siendo instruido tiene que estar Instruido porque tú tienes que saber Contra qué estás luchando no tenemos Guerra contra carne y sangre por lo Tanto no te empeñes a pelear contra Hermanos de la fe y respeta los Hermanos de la fe respétalo aunque no Piensen igual que tú estamos en la Campaña política ayer yo hice unos Pronunciamientos un poquito fuerte Acerca de un querido hermano tiene que Entenderlo que usted está en otro Lado usted nadie le puede pelear porque Usted está en otro sector usted apoya Otro candidato etcétera respeto amén Respeto no se metan a defender a Defender a alguien a la manera que Ofenda a los demás estamos en la época Política algunos creen en este otros no Otros consideran que tú un bandido otros Dicen es un hombre serio entonces no se Faje con nadie simplemente acuérdese que Su guerra no es contra sangre y carne Sino contra qué principados potestades Gobernadores de las tinieblas y huestes De maldades en las regiones celestes Nuestra guerra no es contra sangre y Carne así que cuando alguien no le guste Bien en la iglesia no le haga guerra así Por así es que no ese no es su enemigo no Sea yo su enemigo yo puedo estar Incómodo usted puede estar incómodo por Un momento pero la guerra suya no es Contra mí la guerra mía real no es contra Usted la guerra de nosotros contra las Tinieblas y el diablo y todos los Secuaces que usa el señor lo reprenda en El nombre de Jesús Iniquidad detengámonos un poco a enfocar La iniquidad Jeremías capítulo 17 Oiga qué palabra algunos versos del Capítulo 17 de Jeremías para que Entienda lo que es iniquidad y anote Esa cita que muchos de ustedes no la Conocen el pecado de judá escrito está Con cincel de hierro y con punta de Diamante esculpido está en la tabla de Su corazón y en los cuernos de sus Altares ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso en Una palabra? Dígalo a coro se llama iniquidad el Pecado de judá Acuérdense que judá acuérdense que Cuando se habla de judá se habla de una Ciudad de Israel en otras palabras Acuérdense que el reino de Israel se Dividió en dos con judá como capital y Jerusalén como la otra capital como un País que se divide en dos por ejemplo y Se dividió en dos Israel así que estaba El reino del norte y estaba el reino del Sur entonces el pecado de esa parte de Judá era tan grande que tan fuerte que Está escrito con cincel de hierro en Otras palabras eso está hecho decorado De una manera que no se puede borrar es Como en una piedra y en esa piedra dura 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 tú hagas con un Cincel de hierro el nombre tuyo que para Tú borrar eso da brega porque está es que Está incrustado en lo más profundo de esa De esa roca de esa piedra está hecho con Cincel de hierro y con punta de diamante Esculpido está en la tabla de su corazón Ay 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 se ha encontrado usted con Gente así Yo he encontrado mucha gente así que está Esculpido el pecado la iniquidad odian a Dios si no hay manera tú le puedes hablar Y le hablas y le hablas y siguen con una Cosa no hay manera de ser convencidos Conozco personas así que no son Convencidos por nada solamente que le Tengo malas noticias todo el que se ha Muerto y odiaba a Dios ya descubrió que Todo lo que hablábamos era verdad Oye bien todo el que se ha muerto o se Muera sin Cristo o se haya muerto sin Cristo descubre de repente que todo lo que Se hablaba lo que nosotros hemos dicho Era verdad una vez el Señor le mandó a Decir a un pastor citaba eso en estos días Alguien me dijo eso que un pastor estaba En pecado y Dios le mandó a decir por Veo de un profeta de manera directa en su Iglesia creo que eso se dijo aquí yo no Recuerdo que me lo dijo pero le dijeron Dile al pastor o se lo dijeron directo si no Cambia va a despertar en el infierno se va a Dormir un día y va a despertar en el Infierno Y mucha gente que ha muerto ahora Descubrió que verdaderamente hay un real Rey de reyes y señor de señores hay un Cantante cubano que Compuso una canción un famoso cantante Cubano silvio rodríguez Que escuché una de sus canciones recientes No la conocía donde él dice Yo me muero como viví así se titula la Canción y él critica que la gente a los Religiosos Y él critica que quieren que yo me Convierta Yo encontré esa canción hace poco y me Quedo escuchándola Y él dice que ridículo que yo me Convierta no 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 yo me muero como Viví Es la cosa más absurda más triste él no Lo sabe Que es una tontería porque yo puedo Haber vivido como un desconocido de Dios como un impío como un perverso Pero si muero en Cristo nueva criatura Soy tengo vida eterna el que muere el Que está en mí aunque esté muerto Vivirá ese hombre no sabe que no es Sabio Él cree que es sabio a su opinión Silvio Rodríguez es famoso y sabio Buen compositor pero él no tiene idea de Que es torpe porque morir sin Cristo es Una pérdida total morir sin Cristo es Una derrota porque yo puedo vivir 100 Años 50 70 150 lo que llega a vivir Pero es limitada la vida del cuerpo Físico como quiera por más que viva es Limitada pero Dios determinó eternidad Dios puso eternidad en el corazón del Hombre así que es todo el mundo es Eterno solamente los que están en Cristo Tienen eternidad no los que están en Cristo tienen vida eterna pero los que Están y mueren sin Cristo tienen Condenación eterna advierto eso Como mensaje que yo sé que estoy Predicando la verdad y porque usted lo Sabe bueno si me equivoqué y me muero Si me muero estando en Cristo y eso no Era verdad entonces definitivamente yo No he perdido nada Se entiende si yo le decía en ese texto En ese mensaje yo le dije si alguien me Demuestra que todo este engranaje del Universo se creó solo sin una mente Sin una sin un creador específico con Un diseño si se creó sin un diseño Inteligente si alguien me demuestra que Eso es así yo acepto que todos me digan Lo que quieran decirme en otras palabras Estoy diciéndole a ese querido hermano a Ese amigo mío le estoy diciendo si usted Considera que yo soy un estúpido yo seré Un estúpido si tú dices si tú demuestras Que no había ningún diseñador inteligente Y que todo se creó espontáneo y eso se Queda comprobado yo admito que me digan Estúpido imbécil idiota el más burro de Todos los burros del mundo pero cuando se Demuestre cada vez lo demuestra lo con Todos los días eso no se va a demostrar Solamente cuando Cristo venga lo cual eso Va a pasar pero hoy se está muriendo una Persona aquí una persona al lado tuyo Otra persona allí que ya está convenciéndose De que todo lo que decimos era verdad Amén En otras palabras si él muere como ha vivido Sin Dios lo que le espera es terrible Condenación por más sabiduría fama proyección Y buen compositor que sea el que muere sin Cristo está en una pérdida total Como estaba Judá mientras sus hijos Verso 2 se acuerdan de sus altares y de Sus imágenes de acera que están junto a los Árboles frondosos y en los collados altos Sobre las montañas y sobre los campos Sobre las montañas y sobre el campo Todos tus tesoros entregaré al pillaje por El pecado de tus lugares altos en todo tu Territorio y perderás la heredad que yo te Di y te haré servir a tus enemigos en tierra Que no conociste porque fuego habéis Encendido en mi furor que para siempre Arderá Oyeron eso Cuando alguien persiste en iniquidad Cuando alguien dice odio a Dios y no Quiero saber no me hable no quiero odio a Dios entonces busca la manera de decirle Respeto tu posición solamente escucha esto Analízalo eso y si alguna vez te parece Analizamos un poquito no sé préstale Atención por lo menos léelo que es lo que Dice que es lo que dice ahí que está Diciendo ahí que al estar en una iniquidad Fiel fija inamovible que pasa con sus Hijos que pasa con sus hijos sus hijos se Acuerdan de sus altares y de sus imágenes De acera están repitiendo lo mismo la Idolatría que el pueblo tenía sobre las Montañas y sobre el campo todos tus Tesoros entregaré como consecuencia de ese Pecado de esa iniquidad tus tesoros Entregaré al pillaje por el pecado de tus Altares altos en todo tu territorio y Perderás La heredad que yo te di y te haré servir a Tus enemigos en tierra que no conociste Dios estaba usando a Jeremia para Librarlo al pueblo de la cautividad de Babilonia donde fueron llevados cautivos Cuál es el contexto de ese pasaje ese es El contexto Es que Jeremia estaba hablando luchó Predicó para que el pueblo no fuera Llevado cautivo Él decía pueblo arrepiéntase porque hay Una advertencia de cautividad nos van a Llevar cautivo a Babilonia y entonces esto Se produjo porque la gente no atendió Finalmente a Jeremia y entonces se cumplió Todo lo que Dios dijo perderá la heredad Que yo te di y te haré servir a tus Enemigos en tierra que no conociste porque Fuego habéis encendido en mi furor que Para siempre arderá y en ese contexto este Versículo si lo conocen ustedes o la Mayoría en este contexto que dice así ha Dicho Jehová maldito el varón que confía en El hombre y pone carne por su brazo y su Corazón se aparta de Jehová será como la Retaba en el desierto y no verá cuando Viene el bien sino que morarán los Sequedales en el desierto en tierra Despoblada y deshabitada en ese contexto Que dice maldito el hombre el varón el Hombre que confía en el hombre porque Mucha gente lo saca de contexto mucha Gente lo saca de contexto y dice yo no Soy de ninguna iglesia porque maldito El hombre que confía en el hombre yo no Soy yo no voy a contratar a nadie Porque maldito el hombre que confía en El hombre entonces es un disparate porque No está hablando eso para usted ponerse En una mano de un cirujano de un Odontólogo de un médico lo que sea que Le va a operar que le va a abrir Tiene que saber tiene que tener Confianza usted tiene que confiar en la Gente si usted me llega a dormir en su Casa va a tener que confiar en que yo no Me voy a levantar la madrugada Llevándome todo tiene que confiar Obligado usted no puede usted no es Maldito por confiar en alguien El problema está en confiar para Salvación se entiende la diferencia es Maldito el hombre que confía en el Hombre lo que se refiere para salvación Así que para que ustedes sean salvos Todos confían en mí y todos ponen sus Ojos en mí verdad que sí ok ok le iba a Callar cocotazo que dijera que sí para Creer para creer que yo le puedo Devolver lo que ustedes me prestan para Prestarme el carro pueden confiar en mí Para que yo pueda atender a sus hijos Pueden confiar en mí pero no pueden Confiar en mí para que yo le salve Porque yo no lo puedo salvar solamente El señor puede confiar puede confiar Llebremente en el señor que él puede Darle lo que usted pide porque él no es Hombre para mentir bien terminamos Entonces de esta manera en medio de todo Deberíamos describir el jueves yo espero Hacerlo en medio de todo esto de toda Esa iniquidad que crece de todo ese mal Que se va extendiendo de toda esa maldad Que ha ido creciendo y que va a ir Creciendo más el hombre de Dios está en Medio de esa situación o sea el hombre Está el hombre de Dios está en medio de Un mundo lleno de contaminación y la Iglesia está en un mundo lleno de Contaminación en otras palabras Dios Necesita que se levante una iglesia Un individuo que diga yo me levanto para Creer en Dios y para contrarrestar al Diablo yo me levanto para contrarrestar Las tinieblas yo me levanto para ser Fiel a Dios y amarlo y provocar la Presencia de Dios en otras palabras para Qué está establecida la iglesia entienden Hacia dónde voy para qué está Establecida en base a lo que yo he Dicho quien me dice para qué está Establecida en base a lo que yo he Dicho Dígame 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 Pero debería ser acoro de que yo estoy Hablando de ir a la playa de ir al cine De qué estoy hablando para qué está Establecida la iglesia en torno a lo que Yo he dicho para contrarrestar las Tinieblas para hacer frente al reino de Las tinieblas para estar frente al reino Del diablo para estar frente al reino de La de la oscuridad para echar fuera Demonios en otras palabras para que nos Trajo el Señor aquí para que se reveló a Ti para que tocó tu corazón para que te Trajo a los caminos del Señor para que Te trajo aquí para echar fuera demonios Para libertad cautivo para romper todo Yugo de impiedad en el nombre de Jesús Amén repito está consciente que ese es Tu papel Por lo tanto no nos podemos dejar arrastrar Por las tinieblas sino que esa iniquidad Encuentra frente en nosotros la maldad Encuentra frente en nosotros el odio en los Los demonios enfrentan encuentran un Enfrentamiento en nosotros porque tengo Potestad para que tengo potestad para que Para echar fuera demonios para libertad Cautivo para derribar como el Señor le Dijo a Jeremías te llamo a derribar pero También a plantar así que yo estoy llamado Para derribar para derribar que para derribar Que todo lo que usted quiera decir ahí Cabe derribar que derribar que reino de los Demonios las tinieblas reino de al diablo De derribar todo eso todo lo que el diablo Ha hecho pero yo estoy llamado para plantar Que plantar que la fe en la fe esa semilla Principal que Dios pone en el corazón yo Tengo que plantar fe en mis hijos en los Hijos de mis hijos en el vecino en el que No cree esa persona que es ateo que yo le Escribí esa palabra no me la no me la Respondió esa palabra pero yo le he hablado Otras tantas veces esa palabra tiene que Provocar fe oro que provoque fe lo que yo Le escribí si no le provoca fe tal vez Otra le hable y le provocará fe tenga fe en Que el Señor va a usarlo usted para provocar Fe pero plantamos además fe y plantamos Además el reino el reino Plantamos el reino de Dios en los corazones Del hombre entonces lo que voy a mencionar Ahora me servirá para desarrollar más Ampliamente este punto el próximo jueves Ezequiel 22 hablaba con Sandy e Indira en la radio Hace unos días Ezequiel 22 30 y busqué Entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se Pusiese en la brecha delante de mí a favor de la Tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé Por tanto derramé sobre ellos mi ira con el Ardor de mi ira los consumí hice volver el Camino de ellos sobre su propia cabeza dice Jehová el Señor oye lo que dice busqué Entre ellos la situación de juda la misma Judá de la que habla Ezequiel Jeremia de la que Habla Jeremia en el pasaje de ahorita es el mismo Del que habla Ezequiel busqué entre ellos un Nombre que hiciese vallado y que se pusiese en la Brecha delante de mí a favor de la tierra y no lo Hallé sabe lo que está diciendo ahí que en medio de una Sociedad corrompida que se está pudriendo por el pecado Dios está buscando hombres y mujeres que estén en la Brecha para usarlo a favor de quienes de quienes de los que se Pierden en otras palabras estar en la brecha brecha es un Espacio brecha es un espacio si aquí hay una inundación si aquí Hay una inundación y está muriendo gente y yo estoy aquí aquí está Firme estoy fuerte yo tengo que estar en el lugar específico la brecha sería Colocarme aquí para que todo aquello le puede extender la mano lo levante y lo Saque al lugar firme para que existe la iglesia para que tú estás para que tú Estás para estar donde para estar donde tú estás llamado está donde en la brecha en Otra palabra en el lugar preciso para ser usado para la liberación la sanidad la sanidad De enfermos la liberación de los cautivos la salvación de los cautivos Y cuando no lo haces cuando Dios no puede encontrar a nadie ay 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 cuando Dios no puede encontrar a nadie Quien coloque en la brecha que hace según el verso siguiente que hace Entonces Dígamelo según el verso siguiente que hace Derrama su ira Si tú ves a alguien que el diablo se lo está llevando tienes que hablarle porque si no le habla la ira de Dios va a terminar Cayendo y tú pudiste haberlo impedido y no lo hiciste porque tú estás llamado a estar en la brecha El martes el jueves seguiré con esto Vamos a ponernos de pie Iglesia Usted ha recibido el mensaje más poderoso de su vida cuánto dicen amén Cuánto dicen amén No estoy hablando del predicador no estoy hablando absoluto que es el mejor mensaje en ese sentido Estoy hablando de que le estoy hablando la realidad Usted está siendo retado para multiplicar el reino Para multiplicar los dones Usted está entretenido en mujeres Varón tú está entretenido en mujeres Impía y no está buscando de Dios está en problema Tú lo que va a ser un atado Tú está abriéndose a relaciones fuera de De su matrimonio Usted está en problema Usted lo que va a estar es unido a las tinieblas Si usted está en pecado Usted tiene que atreverse a decir Yo me coloco en lugar firme Yo me coloco en lugar donde yo pueda estar en la brecha ¡Gracias por ver con la brecha! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.